Mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita. Mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita. Te quiere buscar, te quiere buscar, te quiere buscar. Moc moca que muchos cayeron por esta paqueteando. Te quiere buscar, te quiere buscar, te quiere buscar. Moc moca que muchos cayeron por esta paqueteando. Dime, ¿te pasó la vuelta de la tarjeta? Ah, 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 ah. Dime, ¿te pasó la vuelta de la tarjeta? Ah, ah, ah. Mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita. Mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita Mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita Mi timita, mi timita, mi timita, mi timita, mi timita A ti me te paso la vuelta de la tarjeta Pa' que te compres dos cadenas de una jispeta En una vuelta me busques como 70 Manda la mitad que eso ya cayó en tu cuenta Y mosca que muchos cayeron por tapas que te ando Bajo perfil no te quiero ver postillado La ruta esta picante de redes por lado Como Sami Sosa seguimos dando palo Una con el que no me falla, en 20 segundos depósito, cuido si te me demalla Una con el que no me falla, de 12 a 5 repartiendo, solo ubica la pantalla Te pasamos tu por ciento, siento, la cuenta de banco casi por 300 Con los envidiosos yo lo siento, siento, comenzan primero y le he paseado, siento Mi timita, 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 mi timita Mi Timita, 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 Mi Timita Yo cumplo mi parte, tienes que cumplir tu parte Pero piensa los diez veces manito antes de doblarte Primer código, tienes que callarte No hay que dar muchos detalles, cero paquete en las redes Bajo perfil como se debe A veces pinto en olla, pero mi colchón está lleno de papelas Cero arrogancia, pero ya no estamos cheleando Con los tiguerones y las mujeres Los contatos que son fieles, que no se doblan porque quieren Si no, porque no pueden Dime, te paso la vuelta de la tarjeta Pero tienes que moverte bacano Dime, te paso la vuelta de la tarjeta Pero cuidado que no me muerda la mano Dime, te paso la vuelta de la tarjeta Pero tienes que moverte bacano Dime, te paso la vuelta de la tarjeta Pero cuidado que no me muerda la mano En esta vuelta estamos haciendo negocio con Zeta Cualquier cosa, tiren la cotorra, que ella tiene todo, que sabe todo, tiene todos los códigos. Yo, la cotorra produciendo, a mi boy es de Planeta Nuevo, Zeta, ya lo caques, Swaggy Barbe Show, el Clan 28 Studio.